Amigos, si les gustan las vacas, si quieren comprar vacas y les encanta ver videos de vacas, por favor ir al canal de YouTube El Salvador Mejorando Vidas para disfrutar de las vacas, para comprar o vender vacas, ir al canal de YouTube El Salvador Mejorando Vidas o contactar al señor Mario al más 503-6308-2557, señor Mario, del canal El Salvador Mejorando Vidas. Suscríbete al canal, deja un comentario, hazle saber al señor Mario qué piensas del ganado salvadoreño. Él visita los tiangues y todas las haciendas del Salvador para la compra y venta, ir al canal El Salvador Mejorando Vidas o contactarse con el señor Mario al más 503-6308-2557. El Salvador Mejorando Vidas Gracias por ver el video. Gracias.